Dicen que los delincuentes andan a pie, en motos, en carro y que en mucho lote 1, en el bloque 3, hasta los recicladores, ahora se llevan lo que ven al paso y que cada vez la situación se agudiza. Bueno, los robos ahorita andan bastantes recicladores, cualquier cantidad, que sean desatados, pero a morir, lo que usted tenga afuera, sea una plantita, lo que sea, se van llevando. O no pueden ver nada en las aceras porque se lo van llevando, eso sí. Y otros aseguran que ni los transeúntes ni las viviendas se salvan de los robos. Cuando uno sale a la casa hay que salir con así, con la llave en la mano y nada más. Normalmente se meten a las casas que están, me imagino que la ropa, cuando están los bordeles. A los alrededores, aquí pasa mucha gente con motos y te asaltan, celulares, golpe 2 de la tarde, 2 y media, esto es bien peligroso. Y según la última denuncia registrada en la fiscalía de una de estas viviendas, se llevaron un televisor, un pantalón, una bermuda, 25 dólares y otros objetos. Pero lo que más sorprende en este sitio es que justamente al pie de esta iglesia, mientras se da misa, se roban los vehículos. Memorias se han llevado ya como tres, pero siempre no lo hacen en este sector, sino como viene mucha gente a la misa, entonces una memoria se la llevaron en el lado de allá y la otra memoria se la llevaron del lado de acá. La camioneta se la robaron el domingo de Ramos del lado de acá y la camioneta el día martes pasado se la llevaron de aquí. Terminaba la misa, el señor sale y su camioneta, estaba el patrullero, esperaron que el patrullero se vaya. Lo cierto es que ya no respetan ni a la iglesia, pero los moradores se piden a las autoridades que intervengan en la zona antes que la situación se salga de control. Cristian Barzallo, Noticiero 1.